Un hombre falleció tras impactar su vehículo en contra de un poste de concreto sobre la carretera 62. Los hechos se registraron en el kilómetro 13 del tramo Matehuala a Cedral, donde se reportó un accidente vial, por lo que de inmediato elementos de protección civil municipal se movilizaron al lugar de los hechos. Al arribar los elementos de auxilio localizaron a un hombre dentro de un vehículo compacto en color rojo y tras ser valorado ya no presentaba signos vitales, por lo que fue necesario pedir el apoyo de los servicios periciales para llevar a cabo el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado al servicio médico forense, con el objetivo de realizar la necropsia de ley. De acuerdo a información extraoficial, el oroxizo fue identificado como Miguel Facundo, con domicilio en Cedral, quien se trasladaba a bordo del vehículo cuando perdió el control de la unidad y terminó saliendo de la cinta asfáltica hasta impactarse en contra de un poste, lo que ocasionó que perdiera la vida casi de manera instantánea. Peritos de la Fiscalía General del Estado se aproximaron al sitio para llevar a cabo las investigaciones e intentar conocer las posibles causas que originaron este trágico accidente. Jesús Valencia, Corresponsal, Zona Altiplano, Noticieros Canal 7. Gracias. 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 Gracias.